que corresponde a gases. Ahí aparece el resumen de todas las leyes que vimos, la ley de Boyle, la ley de Avogadro y la ley de Charles K. Lussac, que se puede resumir igual como el que el volumen es proporcional, directamente proporcional a la temperatura. La medida que aumenta el volumen, aumenta la temperatura, aumenta el volumen, si disminuye la temperatura, disminuye el volumen. Lo mismo ocurre con los moles, y aquí sí ocurre algo distinto, que hay una relación inversamente proporcional. Si uno une estas ecuaciones, va a quedar, por ejemplo, V, la constante, si la mantiene, y asume que la constante es la misma, la vamos a denotar con la letra R, va a quedar, desde la primera, R, P, que haría la parte superior, que haría R por N, R por N, y además, perdón, R por N, por T, estoy imponiendo la expresión que es D, igual a R, N, T, D, igual a R, T, reemplazando la K por una R, que es la constante de los gases ideales, y como está dividido por P, sería igual, dividido por P, Ese sería más o menos el, finalmente uno llega a que la expresión P, V, igual a N, R, T, corresponde a la ecuación de los gases ideales, esa es la ecuación de los gases ideales. Y ahí sí, un poco respondiendo a la pregunta que alguien hizo con relación, y vamos a ver ejercicios donde exista variación, no solamente de presión y volumen, lo que se explica exclusivamente entre el volumen y la presión, o entre los moles y el volumen, o entre la temperatura y el volumen, bueno, efectivamente sí, a través de la ecuación de los gases ideales, que es aquella que contempla la posibilidad que varíen en forma simultánea cada uno de estos parámetros. Entonces, podemos tener una condición inicial variando P, B, N, T, y una condición final variando P, B, N, T. R no, porque es la constante de los gases ideales. R, si la despejo, es igual a P, B, dividido por N, T. Eso es lo que uno puede hacer despejando. P, B, es igual a N partido por T, el R. Donde la presión se mide en ATM, el volumen en litros, y los moles, vamos a poner gramo-mol, porque sabemos que el mol se define por gramo-mol, no kilomol ni tonelada-mol, y la temperatura, fíjese, en KM. Esas vendrían siendo las unidades asociadas al R. Y si uno lo considera en condiciones STP, el valor es 0,01. 82. Ese vendría siendo el valor de R para condiciones estándar de presión y temperatura. Ese valor está ubicado acá, y ahí aparece R es igual a 22,4, que es el volumen molar en condiciones estándares, una atmósfera, 0 grados Celsius, que equivale a 273, bueno, fíjense ahí otro autor, 2,73,16, habíamos visto en otro, 2,73,15. Ahí puede que ocurra esa variación. El volumen, perdón, el R entonces, el que nosotros vamos a utilizar es 0,082. Aquí hay un ejercicio que deberían desarrollar, los que les toca hacer ahora esta sesión, donde se espera que ustedes sean capaces de transformar las contantes de los gases en función exclusiva de la ley, de la regla de la cadena. Entonces, llevar, por ejemplo, la constante de 0,082, transformarla a PSI, pie cúbico, libramol, Kelvin. Entonces, para poder resolver eso, lo que hay que hacer es utilizar la regla de la cadena. La única parte donde hay que tener cuidado es con la transformación de Kelvin a ranking, en que no se cumple esto de la equivalencia que estuvimos haciendo que se cancelen y todo, porque ahí lo que uno no está transformando es la equivalencia de un Kelvin a ranking. Un ranking siempre va a ser más grande que un Kelvin, aproximadamente como el doble, pero para ser más exacto es 1,8 veces más grande que el Kelvin. Por lo tanto, si yo quisiera transformar esto que está aquí en Kelvin a ranking, debería multiplicar acá abajo por 1,8 para transformar, porque este Kelvin lo quiero llevar a ranking. Si yo lo utilizo como lo estaba haciendo anteriormente con la regla de la cadena, pensando en que voy a cancelar la K con la K que está aquí, que son los Kelvin, es lo que no hay que hacer, porque ahí no estaba utilizando el concepto de veces, porque aquí esta es una relación, no es una equivalencia. El resto son equivalencias, una atmósfera 14,7 psi, una atmósfera igual a 760 milímetros por un kilogramo, todas esas son equivalencias, pero acá estamos hablando de una relación, la relación de que un ranking es 1,8 veces más grande que un Kelvin, por lo tanto, no se cumple esto de estar poniendo con regla 3, o en realidad más que regla 3, de utilizar la regla de la cadena para que se elimine el K con el K, es el único cuidado que hay que tener para poder utilizar la regla de la cadena en esta transformación que van a tener que hacer. El resultado correcto ustedes lo pueden buscar en Google a lo que tendrían que llegar porque esta constante R está bastante bien difundida y cuáles son los distintos valores que toma modificando la atmósfera, por ejemplo, a PCI, los litros a pie cúbicos, los moles a libra mol. Bueno, aquí, ¿qué se puede hacer? Aquí lo que hay que pasar es masa en realidad, hay que considerarlo como si fuese masa. Recuerden que el mol va a estar en gramo mol y cuál es la relación de un gramo mol a libra mol. Bueno, un kilo tiene 2,205 libras, eso es lo que habría que considerar para poder hacer esa transformación de gramo mol a libra mol. Hay que pasar por kilos y después de los kilos pasarse a libra mol. Y con eso ya hacen la transformación completa. Eso es. Entonces aquí hay una tarea que también está desarrollada por cuatro ejercicios. Veamos entonces ahora sí con mayor detalle un ejercicio más real con relación a la aplicación de los gases ideales. Aquí tenemos un caso de un reactor que termina el volumen de oxígeno en condiciones estándares de presión y temperatura que puede formarse a partir de 0,5 mol hora de clorato de potasio y aquí se está suplando el clorato de potasio KCl3 y determina el volumen volumen de oxígeno. Esa es la la incógnita el volumen. Lo primero esta es la estrategia de resolución esta es la panorámica la visión de DROM para poder resolver este ejercicio lo primero ¿no lo escucho? ¿Alguien dijo algo? No. No, se me aprieta por error. Ok, vale. Bueno, esta es la visión de DROM que me permite resolver cualquier ejercicio en esta línea. Lo primero siempre va a ser verificar si esta reacción química está igualada. Entonces, eso es lo primero. Luego, aplico el algoritmo de balance que no es con reglas de tres. Luego, trabajo los cálculos de R asociados a la velocidad de reacción de cada reacción química involucrada que en este caso hay una sola pero eventualmente podría haber más de una. y finalmente calculo el volumen de acuerdo a la expresión PV igual NRT que es la ecuación de los gases ideales conocida como la ecuación 5.9 en el documento que ustedes van a recibir prontamente. Perdón, la ecuación 5.9 es PV igual NRT a eso se refiere ese 5.9 que corresponde a la ecuación de los gases ideales. Bueno, lo primero entonces es verificar que esa ecuación esté igualada la tengo por acá por lo tanto el paso 1 estaríamos ok paso 1 la ecuación está igualada ese sería el primer paso. Nos damos cuenta que poniendo 2, 2 y 3 queda totalmente todo igualado nos hicimos cargo también de cuál es la fase que tiene cada compuesto pase sólida y se libera oxígeno. El paso 2 corresponde al algoritmo de balance. Recordando el algoritmo de balance son los moles de salida igual a moles de entrada más voy a poner sigma sigma R que se vendría haciendo la ecuación que vamos a utilizar en todos los balances. Bueno, esta ecuación la vamos a ver de aquí en adelante por lo menos en todas las clases que quedan porque vamos a ir cambiando como les decía esta expresión y después va a ser concentración después va a ser solubilidad pero al final la ecuación va a ser la misma por eso es bueno que se vayan movilizando y vayan comprendiendo cómo usar este algoritmo. Para eso aquí adelanté también este trabajo siempre va a ser conveniente definir qué es lo que es cada cosa para poder ocupar rápidamente la planilla de cálculo vamos a definir que el clorato va a ser el 1 el KCl el cloruro 2 el oxígeno 3 luego el sigma R se hace en función de dónde está situado el compuesto por ejemplo el KCl es reactante como es reactante se está consumiendo y como se consume su velocidad de reacción es negativa y por eso pongo menos 2 menos 2R luego para el lado de los productos tengo que se están generando se están produciendo por lo tanto voy a tener más 2R y en el caso del oxígeno más 3R esto lo puedo hacer sin siquiera resolver nada simplemente igualando la reacción química pongo la nomenclatura y esto inmediatamente ya lo puedo ir consolidando porque después va a ser más fácil hacer los balances simplemente mirando la nomenclatura y completando lo que le falta a este algoritmo para finalmente hacer el ejercicio que corresponde hasta este minuto alguna duda o consulta lo único que hicimos fue avanzar hasta lo que es el paso 2 que corresponde a definir el algoritmo de balance y es con el que comenzamos a resolver este ejercicio ¿Dudas? ¿Consultas? Ninguna entonces avanzamos dado que ya tenemos listo el algoritmo la idea sería aplicar la ecuación entonces hacemos balance al componente 1 balance al componente 1 y ese va a estar dado por componente 1 el algoritmo de balance es este moles de salida igual a moles de entrada por eso es bueno tener este diagrama que aquí aparece esto nos ayuda bastante si estamos hablando del 1 si se dan cuenta se consume todo el clorato potasio en la producción de estos dos por lo tanto tenemos aquí que finalmente no tenemos que calcular ningún reactivo limitante sino que simplemente él se consume completamente para la transformación de cloruro de potasio en oxígeno deduzco entonces que nos sale por eso pongo un valor igual aquí 0 0 0 va a ser igual en qué parte voy del algoritmo de balance voy ahí moles de salida salida de quién del componente 1 observo que no hay salida además que se dice que se consume por lo tanto tengo 0 va a ser igual a moles de entrada y aquí tendría que ver determino el volumen de oxígeno que puede formarse a partir de 0.5 moles de clorato potasio por lo tanto el moles de entrada es 0.5 0.5 0.5 moles y luego lo que hago es mirar el algoritmo de balance voy aquí moles de salida 0 moles de entrada 0.5 más sigma r veo el KCl3 que vendría siendo el clorato y copio si se dan cuenta el más sigma r menos menos 2r y ahí tengo la primera ecuación de balance entonces sería la ecuación 1 luego avanzo con la ecuación y aquí tengo que ser hábil porque tengo que ver qué es lo que me están pidiendo aquí lo que se determina el volumen de oxígeno y el oxígeno fíjense que corresponde en la nomenclatura al componente 3 y como no hay otra parte interesada no tiene mucho sentido pararse en el balance en el 2 porque no están pidiendo el 3 lo podemos hacer si se puede hacer el balance el cloruro y potasio pero va a salir más largo lo que nos interesa a nosotros es determinar el volumen de oxígeno por lo tanto visualizo qué balances son los que necesariamente debo hacer este no lo podría evitar porque aquí está el dato entonces con el dato debo trabajar lo que ahora tengo que observar de acuerdo a la solicitud es el volumen de oxígeno por lo tanto busco oxígeno en la nomenclatura es el 3 y hago entonces balance al componente 3 y balance al componente 3 nuevamente tengo que ver el componente 3 sale claro porque se está formando por lo tanto lo conoce no pues se pide calcular por lo tanto sería n3 2 n3 2 sí porque es el componente 3 que está saliendo con la corriente 2 eso no hay que olvidarlo nunca el primero es el componente y el segundo es la corriente por eso era importante en estos trabajos que hicieron que se acostumbraran a denominar las corrientes con números y los componentes con números de tal manera de familiarizarse con el uso correcto del algoritmo entonces n3 2 significa oxígeno saliendo por la corriente 2 n3 2 ¿por qué estamos haciendo eso? por el algoritmo de balance que dice moles de salida y ahora me toca el signo igual moles de entrada de oxígeno visualizo no hay moles de oxígeno solamente se transforma el clorato en cada uno de esos dos compuestos por lo tanto ahí puedo poner perfectamente 0 luego visualizo el algoritmo de balance voy moles de salida n3 2 no sé cuánto es moles de entrada así sé no hay nada por lo tanto pongo 0 y ahora me toca el sigma r voy al oxígeno el sigma r es más 3 r más 3 r fin no hay más respecto a eso y ahí tengo las dos ecuaciones de balance a partir ¿sí? ¿algo de acuerdo? me necesito entrar a Cristian Hernández ya ¿cierto? listo gracias entonces de de la ecuación 1 a ver de ecuación 1 de ecuación 1 se puede obtener entonces si me van siguiendo de la ecuación 1 de esta ecuación si se dan cuenta puedo obtener el r no sé si lo visualizan ahí clarito que si yo despejo el r va a quedar igual a r va a ser igual a el valor de 0,5 ¿sí? 0,5 dividido por 2 eso es 0,25 0,25 ¿qué? mol hora eso es lo que tenemos ahí ahí tenemos el r lo que hay que calcular es el volumen de oxígeno y el volumen de oxígeno es el componente 3 lo tanto lo primero que tenemos que bueno ¿en qué parte vamos? ya hicimos la ecuación de balance o sea que balanceamos la ecuación hicimos los 2 de interés no hay más que hacer se puede hacer el 2 pero no agrega valor luego calculamos el r vamos bien lo último que nos queda es calcular el volumen ¿con qué ecuación? con la ecuación de los gases ideales ¿cuál es esa ecuación? pb igual n r t entonces tenemos todo si se dan cuenta dice condiciones de temperatura y presión eso significa entonces que voy a tener la temperatura como dato la presión como dato el mol lo vamos a calcular a través de la ecuación 2 el r siempre es dato y la temperatura también la única incógnita que nos va a quedar va a ser el volumen el volumen que se está pidiendo de oxígeno por lo tanto nos abocamos ahora al paso que este cálculo del r sería el paso 3 paso 3 es el cálculo del r que acabamos de hacer de la ecuación 1 podemos avanzar con el paso 3 vamos al paso 4 entonces paso 4 en este caso es el cálculo del volumen cálculo de volumen el cálculo del volumen entonces lo primero es hacerse cargo de los moles porque por la ecuación que expliqué recién pb igual a nrt tenemos todo menos los moles por lo tanto calculamos los moles ¿de qué? de oxígeno el oxígeno es 3 por eso calculamos el n32 n32 ¿de dónde? de la ecuación 2 ¿o no? sí de la ecuación 2 de la ecuación 2 voy a poder calcular el n32 y el n32 es igual a 3 veces el valor de r y el r está ahí por lo tanto el valor es 0.75 y también mol hora allá tenemos el volumen de oxígeno los moles de oxígeno se sabe entonces que las condiciones estándares de temperatura y presión la temperatura vale 273 coma 15 la vamos a establecer la presión va a ser igual a una atmósfera una atm perdón esto es Kelvin y esto es 1 1 atm y ahí sí ahora podemos calcular el volumen y el volumen no es cualquier volumen es el volumen del componente 3 en la corriente 2 el volumen de oxígeno y el volumen de oxígeno de la ecuación que aquí aparece si se dan cuenta el volumen va a estar dado por los moles y ya los calculamos multiplicado por el r que es 0.082 multiplicado por la temperatura que es 273 y todo eso dividido por la presión que en este caso bueno como aquí mucho sentido bueno es 1 finalmente entonces tenemos un volumen equivalente igual a 16,8 litros ese vendría siendo el volumen final fin del ejercicio dudas consultas respecto a la resolución de este ejercicio si ok entiendo entonces que que se entendió asunto si si no me equivoco o si no anote mal el STP anteriormente en un inicio de la clase lo habíamos definido como 0 grados Celsius y eso equivale a los 273 como 15 grados Kelvin quizás quedó mal anotado porque si nos vamos a eso deberían andar por aquí al principio aquí está Kelvin son grados Celsius más 273 y eso nos da Kelvin por lo tanto si yo quiero llevar 0 grados 0 en este caso 0 más 273 coma 15 obviamente eso me da 273 coma 15 o sea transformé 0 grados Celsius a Kelvin y eso son 273 coma 15 Kelvin se entiende ¿no? no profe 0 grados Celsius equivalen a 273 coma 15 Kelvin ¿estamos? ok gracias profe vamos al 5.7 5.7 es parecido todos estos ejercicios se hacen igual por eso es que yo no sé si tiene mucho sentido seguir con uno más vamos a hacer uno más ahora si ustedes quieren otro lo podemos hacer pero me gustaría pasar al que sí ¿sí? disculpe que Cristian me comenta que aún no puede entrar a la clase ¿de nuevo? chuta ¿y qué le pasa a Cristian? no tengo a nadie con con entrada pendiente están todos seguramente él ya entró ahora porque no lo tengo presente oye fíjense antes de dividir los los equipos en términos generales teníamos 38 personas presentes y bajamos a 26 interesante voy a revisar voy a revisar la lista ya ok ¿podría volver a la anterior tengo una consulta cuando sacó el volumen 32 ese 0 082 ¿de dónde viene? en el último cálculo del B32 sí es que viene de acá arriba R la ecuación de los gases ideales Pb igual nRT y se da cuenta SK es una constante y esa constante se calcula siempre en condiciones STP y en condiciones de STP aquí está el cálculo en este caso se habla de 22,4 litros por atmósfera un mol y 273,16 aquí bueno en este caso como 15,16 Kelvin y eso hace que si yo divido todo esto da un valor de 0,082 atm litros mol Kelvin esas son las unidades del R por eso es que hay una tarea en donde un equipo va a tener que transformar las atm en PCI los litros en pie cúbico los moles en lira mol el Kelvin en ranking ese es un poco el trabajo entonces el R es un dato ¿se entendió? la persona que preguntó el profesor bueno entonces un dato que simplemente va a estar siempre disponible y dependiendo del sistema que se está utilizando es el que corresponde ya avancemos con este otro entonces aquí tenemos otro ejercicio dice determina la masa de aluminio en gramos que debe reaccionar con ácido sulfúrico para producir 1.25 litros de hidrógeno gaseoso en condiciones de estándar entonces ahí tenemos el dibujito el diagrama el diagrama proceso aparece la ecuación y la estrategia resolución visión de DROM siempre hacer esta primero verificar si esto está igualado así a la rápida veo que no porque aquí tengo un aluminio aquí tengo dos por lo tanto lo primero que habría que hacer es igualar la ecuación luego se calculan los moles de hidrógeno ¿por qué? porque se está pidiendo producir o sea se tiene la producción de hidrógeno y se termina la masa de aluminio por eso es que parto primero con el dato un poco para para verlo en términos estratégicos o verlo así en términos desde arriba lo primero que me debo ocupar es de identificar dónde está el dato y ahí hago mi primer balance ataco el dato y luego debo identificar dónde está la incógnita y ataco con un balance de la incógnita y todos se hacen igual por ejemplo en lo anterior primero identifiqué determine o sea tengo que hacer un balance obligado al oxígeno a partir de ahí me están dando el dato KCL o 3 por lo tanto aquí me soplaron cuáles son los dos balances que debo hacer un balance al oxígeno un balance al clorato y algo parecido pasa acá y dice debe reaccionar con ácido sulfúrico la masa de aluminio me están pidiendo la masa entonces tengo que hacer un balance al aluminio y por otro lado a partir de tengo que hacer un balance al hidrógeno por eso es que parto primero calculando desde los datos hasta llegar a la incógnita el cálculo del incógnito una vez obtenido los moles por supuesto a través de la relación que vimos la segunda clase me parece que relaciona los moles con la masa atómica moles es igual a la masa partido por el peso molecular a partir de eso calculo la masa y ahí estaría resuelto el ejercicio entonces lo primero es igualar la ecuación entonces el paso uno lo tendríamos hecho que sería ecuación balanceada 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 ecuación balanceada ahí estaría la ecuación balanceada con esa ecuación balanceada avanzo con la nomenclatura que sería esta porque con la ecuación balanceada inmediatamente tengo cuáles son los coeficientes entonces al aluminio la auticio con uno ácido sulfúrico con dos el sulfato tres hidrógeno cuatro y voy poniendo los sigma r el aluminio es reactante por eso es que le pongo menos dos r porque tiene un número aquí dos el coeficiente estequiométrico es dos negativo porque es reactante lo mismo pasa con el ácido sulfúrico reactante menos tres y los productos en el caso particular el sulfato pasa a ser uno hay uno imaginario y tres más tres r para el caso del hidrógeno estaría listo el paso uno lo que sigue a continuación es determinar el cálculo de los moles si lo veíamos en el otro anterior podría ser cálculo de moles entonces avanzamos con paso dos cal perdón cálculo de moles bueno ¿cómo calculamos los moles? veamos que tenemos dice condiciones estándares de presión y temperatura para producir 1,25 litros por lo tanto volumen y producir producir litros producir y el hidrógeno es el 4 el hidrógeno es el 4 está saliendo por la corriente 3 o sea sería el volumen 4,3 volumen 4,3 ¿por qué 4,3? porque es hidrógeno que es el componente 4 saliendo por la corriente 3 por lo tanto no estamos refiriendo al volumen ese volumen de hidrógeno que es dato y cuánto es 1,25 litros ese es el volumen condiciones estándares de presión y temperatura dijimos que temperatura era 0 grados celsius eso equivale a 273,15 kelvin y además dijimos que la presión en esas condiciones es igual a un atm eso es lo que habíamos llegado y con eso si se dan cuenta la ecuación es pv igual nrt para ir sequeando está la presión sí está el volumen sí están los moles no está el r sí y la temperatura sí por lo tanto lo único que me queda como incógnita son los moles ¿qué moles van a ser? el n 4,3 porque si tengo el búbulo en 4,3 voy a obtener los moles 4,3 y si veo esta expresión que aquí aparece el n4,3 estaría dado por presión multiplicado por volumen dividido por la constante 0,082 y multiplicado por la temperatura el valor sería 0,00 lo achicamos esto mejor ahí y esos son mol hora ahí están los mol hora dado que están los moles ya puedo avanzar entonces ahora calcular los moles de aluminio para eso necesito eso sí ahora avanzar con los balances entonces aquí yo pondría balances recordando que los balances se hacen como ns igual a ne más voy a poner sigma 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 r esa es la forma de hacer los balances entonces parto haciendo balance balance al componente 1 en este caso es aluminio ¿por qué el 1? porque es de interés como que también podría haber partido por el que tengo el dato que en este caso sería el volumen del hidrógeno solamente lo hice así para hacer un orden del 1 y 4 pero en este rigor uno podría partir directamente con el 4 vamos a partir con el 4 mejor porque el dato que tengo volumen al componente 4 entonces el balance al componente 4 dice de acuerdo a esto moles de salida moles a la salida sería n4 3 aquí está por lo tanto lo tenemos sería 0,056 va a ser igual voy ahí moles de salida 0,056 0,0 me falta un 0 0,056 va a ser igual a los moles de entrada y los moles de entrada reviso no entra componente 3 perdón componente 4 por lo tanto puedo poner perfectamente que es 0 0 y debería ahora revisar qué pasa con el sigma r asociado al 4 en este caso sería más 3 r ese sería ahí tendríamos ecuación 1 ecuación 1 en este caso ya hicimos el balance al componente 4 ahora hacemos el balance al componente 1 aluminio porque un poco aquí puedo poner la explicación aquí tengo el dato y aquí tengo la incógnita por eso estoy haciendo esto porque no tomé por ejemplo el ácido sulfúrico porque no tengo datos y tampoco es la incógnita por eso es que estoy haciendo el match entre lo que es dato y lo que es la incógnita entonces avanzo con el balance al componente 1 salida del componente 1 nótese que no hay salida del componente 1 se produce una reacción estequiométrica al 100% por lo tanto 0 no hay salida del componente 1 va a ser igual a lo que entra y hay entrada de componente 1 es el aluminio es lo que se pide determina la masa de aluminio en gramos que debe reaccionar significa que es lo que necesito para que esto se produzca cuánto aluminio necesito para generar esa cantidad de hidrógeno por lo tanto es incógnita y si es componente 1 y por qué corriente entra el 1 por la 1 por lo tanto sería N11 N11 reviso su sigma R sería menos 2R de dónde saqué ese 2R de ahí mirando hacia acá miro cuál es el sigma R asociado al 1 en menos 2R y lo copio esta sería la ecuación 2 bueno no sé si lo observan pero es fácil darse cuenta de que yo puedo obtener el R de la ecuación 1 entonces de ecuación de ecuación 1 se puede obtener el R R va a ser igual a en este caso sería el valor de allá arriba 0,56 estoy sacándolo de acá dividido por 3 ese vendría siendo el valor en este caso nos estaría dando 0,0 vamos a checar mejor pero que hay valor más manejable mol hora ahí tendríamos entonces el valor del R con ese R ya calculamos el valor de R vamos a poder calcular lo que sea porque con el R la velocidad de reacción puedo calcular cualquiera de lo que yo quiera por lo tanto de la ecuación 2 de ecuación 2 puedo obtener el valor de N11 que es justamente la incógnita si yo despejo N11 el 2R que está negativo pasa positivo por lo tanto va a ser el doble de la cantidad de R 2 veces R entonces el valor lo dejo en una más estamos en 3 ahí querían ese valor mol hora ahí tenemos entonces el valor de la cantidad requerida de aluminio pero esa cantidad requerida de aluminio está en moles recuerden que nos queda el paso que corresponde al cálculo de la masa paso 4 el cálculo de masa de aluminio y ahí ocupo la relación N es igual a M dividido por peso molecular y ahí entonces sé que la masa va a ser igual a N11 en este caso N11 sería ese valor multiplicado por aquí vamos a poner el peso molecular por el peso molecular entonces aquí ponemos peso molecular y en este caso estamos hablando del hidrógeno no del aluminio peso molecular del aluminio si alguien me lo puede soplar por favor el peso molecular de aluminio y esto nos va a dar en gramos gramos hora solamente solamente nos falta el peso del aluminio si alguien lo puede soplar por ahí por favor 26.98 26.98 muchas gracias bueno entonces finalmente llegamos a la conclusión que se requiere un gramo un gramo a la hora de ahí está un gramo a la hora de aluminio fin del ejercicio dudas consultas dudas consultas ¿cómo fue la fórmula para sacar el N43 perdón? el N43 el N43 ah con esta PV igual NRT PV igual NRT la fórmula es del gas ideal presión volumen es igual a los moles por la constante de los gases ideales que es R y T que es temperatura entonces como se tiene el volumen se tiene la temperatura se tiene la presión el R siempre es dato porque una constante se despeja el N y ahí el valor da 0.056 ahí están todos los valores sería el despeje ¿sí? ¿sí o no? ya uno más o o cambiamos uno más uno más ya obvio el último el último que ya el otro ya bueno obviamente vamos a tener que cambiar en el último a ver sería determine la masa de nitrógeno y de agua que se obtiene al quemar 51,1 gramos de amoníaco con 128 gramos de oxígeno eso es y aquí la situación es que tenemos un reactor con doble entrada una salida que tiene dos componentes de la salida la visión de dron nos estaría diciendo primero asegúrese que esto está igualado luego calculo los moles aquí hay que eliminar reactivo limitante porque si se dan cuenta tengo dos entradas y de alguna manera están dando datos como para poder determinar cuál de ellos es el reactivo limitante y de ahí en adelante calculo con el algoritmo de balance los balances que debo hacer balance en sistema reaccionante hasta finalmente determinar el cálculo de la masa entonces paso 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 uno corresponde a la ecuación balanceada ecuación balanceada que sería esta entonces ahí tenemos la ecuación balanceada que si se dan cuenta esa no estaba balanceada había que balancearla el paso dos corresponde al cálculo de moles paso dos cálculo de moles previo a esto eso sí conviene tener antes de hacer el cálculo los moles conviene tener de la mano la nomenclatura que está acá entonces esta ayuda mucho para hacer los balances porque yo miro la nomenclatura e inmediatamente sé que debo ponerle a cada uno de los componentes si le agrego menos cuatro si va con signo más signo menos como la construye mirando la ecuación balanceada el amoníaco es restante por lo tanto menos cuatro este sería menos tres y el oxígeno dos positivos para el producto seis para el hidrógeno positivo y ahí ya está construida la tabla de nomenclatura entonces ahora sí vamos al cálculo de los moles de acuerdo a estos datos tenemos determina la masa de nitrógeno y de agua que se obtiene al quemar quemar 51,1 gramos de amoníaco el amoníaco es el 1 por lo tanto tengo la masa 1 y en donde está la masa 1 en que corriente en la 1 M11 M11 y la masa es 51,1 51 aquí lo que estoy haciendo es simplemente poner datos estoy transformando los datos en la configuración para poder trabajar con la nomenclatura 128 gramos de oxígeno el oxígeno es 2 entonces sería M2 y por donde entra por la 2 no entra por la misma corriente y eso va a ser igual a 128 128 todos estos están en gramos 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 bueno habría que comenzar a calcular entonces ahora los moles N11 va a ser igual a nos faltan los pesos pesos atómicos para el componente 1 el peso atómico ¿cuánto es componente 1 el amoníaco sería 13 hidrógeno 14 17 y el caso del el caso del del oxígeno sería 16 32 32 esos serían los pesos en realidad pesos pesos legulares mejor más correctamente avancemos entonces en el cálculo de N11 vamos a ocupar la ecuación que los moles es igual a la masa partido por el peso molecular esa ecuación vamos a utilizar por lo tanto voy con el primero masa dividido por su peso molecular o sea en este caso sería el 51 dividido por 17 y eso nos da 3 y lo mismo tengo que hacer ahora con el N22 y en este caso sería el valor de 128 dividido por 32 y eso nos da 4 estos son mol hora ahí tenemos los resultados como hemos calculado los moles lo que nos queda ahora es determinar de acuerdo a la este que me diría cuál de estos está como se dice cuál es el reactivo limitante entonces aquí paso 3 cálculo de reactivo limitante para eso si se recuerdan lo que había que hacer era dividir por coeficientes tequiométricos entonces el amoníaco que es el el amoníaco es el 1 sería eso tengo de amoníaco y lo tengo que dividir por su coeficiente tequiométrico que es 4 y lo debo comparar con el el 2 que corresponde a oxígeno dividido por su coeficiente tequiométrico que es 3 y aquí me doy cuenta entonces que el que está en el exceso cuál es cuál es el que está en el exceso el oxígeno el oxígeno por lo tanto el reactivo limitante es el amoníaco perfecto por lo tanto el RL es el componente el amoníaco es el 1 y el componente 1 amoníaco amoníaco listo ya hemos resuelto entonces cuál es el reactivo limitante ¿por qué es tan importante? porque a partir de eso se pueden resolver los balances no voy a poder resolver balances si es que no tengo claridad quién es el que se agota primero para poder definirlo como cero por eso es importante definir cuál es el reactivo limitante porque es quien limita la reacción entonces nos vamos al paso 4 que en este caso sería el algoritmo de balance o los balances 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 entonces hacemos balance al en este caso al componente 1 ¿cuál es el que tenemos como dato? el 1 ¿no es cierto? el 1 así que balance al 1 directo balance al 1 el balance al 1 corresponde al amoníaco tenemos información ¿cómo van a trabajar con el amoníaco? sabemos que es el reactivo limitante recuerden que el algoritmo de balance es moles de salida igual a moles de entrada más sigma r eso hay que recordarlo siempre entonces si hacemos el balance para el amoníaco dedujimos que es el reactivo limitante no sale amoníaco esa es la premisa por lo tanto va a ser igual cero cero porque no hay salida de amoníaco ese es para el componente 1 y eso va a ser igual veo cuánto hay de amoníaco hay 3 hay 3 y cuál es su coeficiente esticométrico o sea su sigma r menos menos 4r fin de la ecuación ecuación 1 luego puedo avanzar con eso porque ya estamos listos con el componente 1 nos piden determinar que piden acá determinar la masa de nitrógeno entonces habría que hacer para el nitrógeno o para el oxígeno cualquiera de los dos podemos hacer para el componente 3 veamos balance al 3 balance al componente 3 entonces el balance al 3 balance al 3 nitrógeno es el componente 3 ese es n3 lo busco aquí está en la salida pero no hay entrada de nitrógeno por lo tanto de acuerdo a ese balance a ese algoritmo de balance sé que sale nitrógeno componente 3 y sale por la corriente 3 por lo tanto sería n33 y va a ser igual a lo que entra recién dijimos que no entra nitrógeno y habría que determinar el sigma r el sigma r del nitrógeno es 2 r 2 r 2 r 2 r y esto corresponde a la ecuación 2 bueno de aquí es fácil darse cuenta que podemos calcular ya el r de la ecuación 1 se puede obtener el r el r va a ser igual a aquí más más 3 y dividido por 4 ahí están mol hora de la ecuación 1 despeje el r y de la ecuación 2 la ecuación 2 se puede calcular el n33 n33 va a ser igual a dos veces l r que sería 1.5 y que lo que es mol hora ahí estamos con eso ya tendríamos resuelto la cantidad de moles de nitrógeno nos faltaría uno porque dicen que calcula la cantidad de nitrógeno y de agua por lo tanto forzosamente nos están haciendo hacer un balance adicional que no lo habíamos hecho acá pero que habría que hacerlo porque lo están pidiendo solamente por eso que es balance al componente 4 que es de agua y la situación es parecida a la de arriba sale agua pero no sé si sale por 3 tengo que ver ahí si sale por 3 y no entra agua tampoco entra agua entonces eso va a ser igual a 0 porque no entra veo cuál es el sigma r del agua 6 más 6 6r y esta sería la ecuación 3 finalmente entonces de de la ecuación 3 podemos tener que n 4 3 va a ser igual a 6 veces r el r es s lo multiplico por 6 y ahí estaría el valor mol mol lo único que queda ahora pendiente es calcular la masa porque dice aquí determine la masa cálculo la masa tendría siendo el paso 5 y con eso ya cerramos paso 5 cálculo de masa cálculo de masa entonces en este caso sería M33 igual y el otro sería M43 igual y para eso necesitamos los pesos atómicos o pesos moleculares en realidad en el caso del 3 el nitrógeno sería 28 28 este y para el caso del componente 4 sería 18 el agua 18 entonces sería la misma ecuación que ocupamos anteriormente que los moles es igual a la masa dividido por el peso molecular y como estamos calculando masa va a ser los moles por el peso molecular por lo tanto los moles multiplicado por su respectivo peso da 42 42 que gramos y lo mismo con este en este caso moles 4,5 multiplicado por su peso molecular da 81 gramos y ahí estaríamos no hay más que hacer aquí dudas consultas parece que no parece que no ok gracias por la presencia son 4x4 16 hay 10 personas con bonus track aquí en esta clase porque se quedan aparte no no necesitan quedarse ok este es el último este es más contundente porque tiene una mezcla de gases y aquí la única atención es el orden no más porque es prácticamente lo mismo que hicimos anteriormente pero ahora se introduce el concepto de mezcla de gases que es lo que plantea Dalton Dalton plantea que los gases se pueden mezclar y se pueden mezclar a través de fracciones parciales y se establece que la presión parcial de un gas va a ser igual a la presión total del sistema multiplicado por su fracción molar por ejemplo si tengo metano y propano y la proporción es de 40 a 60 entonces voy a decir que 0,4 que es la composición molar multiplicado por la presión molar de ese gas más la composición molar de ese gas que en este caso sería 0,6 por su presión total va a dar la presión parcial del respectivo gas escrito en palabras perdón en opciones ahí está mejor P que sería presión parcial PP presión parcial va a ser igual a la presión del sistema multiplicado por su fracción molar eso es entonces sería PP SUI PPI que va variándole entonces la presión parcial por ejemplo presión parcial del componente 1 va a ser igual a la presión del sistema multiplicado por la fracción molar del componente 1 luego ese componente 1 en lo que son corrientes vamos a trabajar por ejemplo si tenemos el componente 1 presente en la corriente 5 va a decir I 1 5 esa es la composición del componente 1 en la corriente 5 esa es la forma de traducir después estas ecuaciones con esto ya en mente podemos avanzar con el ejercicio que sigue por ejemplo si tenemos en una corriente BTX o sea benceno benceno ya seteado benceno tolueno y sileno entonces supongamos que esa sea la composición de este tengo 30% de este tengo 2% ¿cuánto debo tener obligatoriamente de sileno? 05 05 ¿por qué? porque tiene que sumar la unidad correcto entonces ahí tendría un 100% luego si la presión del sistema la presión del sistema es igual a 18 PSI digamos que sea esa es la presión del sistema no fue no fue buena idea 8 18 PSI ahí sí 18 PSI yo puedo calcular las respectivas presiones parciales de cada uno de los gases que están asociados en esta mezcla entonces sería el 30% de esta presión corresponde o se explican por la presencia benceno el 20% de esta presión se explica por la presencia del tolueno más el 50% de esta presión se explica por la presencia del sileno por supuesto que esta sumatoria tiene que dar 18 o sea en síntesis voy a decir que la presión del sileno más la presión la presión del del tolueno voy a poner tolueno más la presión del benceno va a ser igual a la presión total total eso es eso es en síntesis por lo tanto lo que nosotros vamos a ver ahora en este otro ejercicio es que una corriente tiene 2, 3, 4 de estos gases y van a estar separados por sus respectivas composiciones vamos a aplicar la identidad eso es entonces ahora sí con esa breve introducción y definitivamente no hay consagro de esto porque faltó ver lo que corresponde a presión de vapor torcí y burbuja que lo movimos entonces próxima sesión se lo lleva el grupo que hoy no estuvo presente ya profesor cuando usted acá mencionó la fracción molar en este caso usted se refiere a la reacción completa o a cada una de las reacciones por sí solas ah no aquí es un ejercicio esto que hice aquí recién simplemente fue en una tubería hay una mezcla de gases una refinería benceno torneo sileno son los gases de refinería y está circulando benceno 30% 20% torneo y sileno 50% no hay reacción simplemente está indicando la cantidad que hay de presencia de benceno torneo y sileno en esa tubería ah ok o sea siempre va a ser menor a 1 porque estamos hablando en relación de porcentaje correcto correcto tal cual ok le damos un ejemplo y ahí yo creo que va a ir dándole más luz respecto a lo que estamos hablando se hace reaccionar 10 litros de una mezcla de 40% de propano y el resto de butano yo puedo deducir entonces cuánto hay de butano claro la diferencia es lo que estábamos hablando recién o sea sería 0,4 0,4 de propano y 0,6 de butano que se encuentra en una temperatura de 20 grados celsius y 3 atmósferas con 110 litros de aire fíjense aire cuando partimos la clase dijimos que aire era conveniente desagregarlo en dos componentes y fue lo que se hizo aquí si se dan cuenta el oxígeno está indicado como 3 y el nitrógeno está indicado como 3 por lo tanto el aire debería estar compuesto por 3 y 6 entrando por alguna de estas corrientes acá aquí identifique el aire ¿por qué? porque el 3 es oxígeno y el 6 es nitrógeno ahí está inyectando aire y entra una mezcla de hidrocarburos propano y butano ¿y en qué proporción? 40 y 60 fíjense lo que se hizo acá esto también está interesante porque lamentable que el otro grupo no se haya quedado porque aquí uno se da cuenta cuando hay reacciones simultáneas habría que considerar las reacciones y su relación con los R el oxígeno está presente en las dos reacciones y tengo menos 5 R bueno aquí está igualada la reacción por eso es que no calza estas reacciones de aquí no están igualadas pero estos números indican que ya se igualaron por lo tanto si veo R1 se asocia a que estaba ahí por lo tanto serían 5 de oxígeno 5 de oxígeno y de abajo 3 de oxígeno si veo el dióxido de carbono arriba iría con 3 y abajo con 8 y en el caso del agua este iría con 4 y este iría con 10 es lo menos lo que se señala ahí en este profe consulta por ejemplo aquí cuando usted aplicó la nomenclatura y ya habló de los R cierto que serían los coeficientes tequemétricos que tienen cada una de las reacciones usted los colocó al tiro tanto definiendo los R cierto para reacción 1 y para reacción 2 pero por ejemplo en la práctica si nosotros tenemos un ejercicio así de esta complejidad conviene ponerlo como usted lo está haciendo o de igual forma hacer todas las ecuaciones como corresponde después a la hora de hacer los cálculos de R y cierto previamente con los algoritmos de balance lo primero que hay que hacer que aquí está además que no se puso es primero igualar la ecuación que fue lo que hicimos en el resto de nuestro ejercicio y aparecía ecuación balanceada aquí también ecuación balanceada aquí se ha apresentado que la ecuación está balanceada o sea entiende que esa ecuación usted la balanceó esto se supone que esto que está aquí corresponde a un enunciado y luego del enunciado viene un tratamiento que corresponde a igualar ecuaciones y luego de haber igualado la ecuación yo recién me pongo a hacer la nomenclatura con la ecuación balanceada como lo hicimos en este por ejemplo aquí la nomenclatura se hizo con la ecuación balanceada si se dan cuenta 4R menos 3R nunca se hace con esa ecuación si no yo tendría que haber puesto aquí menos R menos R más R más R entonces lo que yo me refiero profe por ejemplo si dependiente que usted hubiera tenido un hidrocarburo cierto y lo quema por ejemplo en vez de tener CO2 más agua en la segunda reacción dar un ejemplo tenga otro tipo de producto por ejemplo que haya tenido la combustión incompleta ahí yo por ejemplo en la nomenclatura igual yo voy a tener que detallar cada uno de los R a través de las ecuaciones o sea no hacerla por ejemplo como usted lo sintetizó de manera tan simple como se ve acá del R1 y el de R2 o sea yo voy a tener que darme el trabajo de plantear aparte de la de nivelación de ecuaciones cierto la nivelación del algoritmo de balance por cada una de las reacciones que están ejecutándose dentro del reactor si hay más de una claro habría que tener entonces ahí tendríamos R1 R2 R3 R4 claro sí sí y habría que hacer para cada uno de los componentes fíjese que si un compuesto está presente en más de una esa es la forma correcta de hacerlo sí por ejemplo el diéxocarbono está presente en la 1 y en la 2 entonces sería más 3R1 más 8R2 esa sería la forma de hacer el balance completo bueno vamos a ir por parte entonces lo primero sería calcular los moles pero para esto es conveniente antes de avanzar avanzar con esto que vendría siendo como un paso más pro cuál es el paso pro que se supone que este es iniciado al ejercicio esto es lo que uno entrega uno construye eso con ecuaciones balanceadas ahí ya se agregó valor porque tuvo que primero balancear la ecuación y luego recién avanzó con esto lo que sigue a continuación es minar el diagrama de proceso con datos entregados que están aquí todos estos datos que están aquí en el enunciado uno los puede minar en el mismo diagrama y queda bastante más claro y más ordenado de lo que hay que hacer fíjense ahora con los datos puestos queda muy claro y aquí yo puedo calcular moles moles en la corriente 1 moles en la corriente 2 y puedo calcular moles en la corriente 3 ¿sí? entonces por eso es que teniendo este diagrama proceso uno tiene cierta claridad cierta luz de cómo seguir avanzando porque tiene claridad de qué cosas le faltan qué cosas tan incompletas por supuesto teniendo claro qué es lo que se pide porque aquí lo que se pide es se pide calcular el volumen total de los gases la presión del nitrógeno en los gases de salida entonces queremos calcular el volumen en la salida y la presión parcial del nitrógeno en la salida ¿cómo calculo la presión parcial de esta manera? como habíamos dicho anteriormente como voy a tener la presión total calculada y voy a tener la fracción molar del nitrógeno voy a poder calcular la presión parcial del nitrógeno algo que no dije que ¿cómo se calcula la fracción molar? la fracción molar de cualquier cosa se calcula como no me sé si estoy poniendo ahí y uno va a ser igual al moles uno dividido por los moles totales totales de esta manera calculo la fracción molar o sea la parte sobre el todo ¿qué parte del gas total es de nitrógeno? entonces si dos moles son de nitrógeno y cien moles son de la corriente total entonces tengo dos por ciento de moles de de nitrógeno o sea el porcentaje de su fracción molar es dos por ciento o sea si es dos por ciento sería cero coma cero dos eso es lo que habría que entender entonces esa fracción molar la voy a poder calcular porque voy a tener los moles totales voy a tener los moles de nitrógeno y con eso voy a poder calcular la fracción molar y con esa fracción molar como tengo la presión total voy a poder calcular la presión parcial del nitrógeno ese es más o menos como como el avance que uno espera desarrollar pero hay que calcular el volumen ¿cómo voy a calcular el volumen? con la ecuación de los gases ideales pb igual n rt pb igual n rt los moles los puedo calcular de los balances voy a poder calcular los moles la temperatura es dato ahí está la presión es dato y puedo calcular el volumen entonces el volumen lo voy a obtener de la ecuación de los gases ideales los moles lo obtengo del balance con los balances voy a obtener cuánto obtengo de cada uno de los componentes y ahí estoy listo eso es más o menos la panorámica para poder resolver este ejercicio entonces vamos a partir por el inicio en este caso corresponde al cálculo de cálculo cálculo de moles cálculo de moles cálculo de moles aquí tengo datos suficientes como para poder calcular los moles tengo la información de ecuación de los gases ideales perfectamente aplicable y voy a poder calcular entonces cada uno de ellos partido entonces pongo los datos P1 igual 3 que más el B1 B1 igual 10 el que más tengo T1 T1 igual 293 293 15 y nada más eso es lo único que tengo por lo tanto puedo calcular los moles claro con la ecuación de los gases ideales ahora lo que estoy haciendo es calcular los moles totales ¿por qué los totales? porque esto es de total no está hablando de que este volumen es exclusivo de algún componente en particular por lo tanto lo que estoy haciendo es calcular los moles totales y siempre utilizando la ecuación que está acá arriba PB igual en RT entonces si me siguen para calcular moles tendría que multiplicar presión por volumen dividido por RT eso es presión por volumen dividido por RT voy entonces presión multiplicado por volumen por volumen y lo divido por 0,082 y multiplicado por temperatura y eso me da un valor de 1.24 bueno 25 aproximado diría yo claro 25 y esto es mol hora ¿qué moles calculamos? calculamos la corriente 1 por lo tanto sería N1 eso es lo que tenemos N1 si se dan cuenta como tengo los moles en la corriente 1 puedo calcular cuánto vale N11 ¿cómo? con la fracción molar que dijimos anteriormente o sea el N11 va a ser igual al I11 multiplicado por N1 que dije ahí el I11 es dato I11 perdón I11 es igual a 0,4 y el otro necesariamente ¿cuánto tiene que ser? I21 tiene que ser necesariamente 60% porque tiene que sumar 100 por lo tanto si quiero calcular cuánto hay de N11 1 voy a tener que multiplicar el 1.25 por el 40% de esa corriente esa corresponde al componente 1 que es propano eso es propano esto es propano mol hora ahí tengo la cantidad de propano entrando y lo mismo puedo hacer para si lo aproximo esto bueno 0,5 aquí tengo la opción porque como sabemos que la corriente 1 tiene un total de 1.25 y si 0,5 son de propano el resto tiene que ser de butano tanto puedo decir ah bueno esta es la corriente total le resto los moles que están presentes de propano y me da 0,75 esa sería una forma la otra forma es multiplicarlo que sería el 60% de 1.25 y debería por supuesto darle 0,75 mol cualquiera de los dos métodos debería llegar al mismo resultado y estarían los dos o ambos correctos no habría conflicto ahora podemos avanzar porque esto lo que hicimos recién fue pensando en la corriente de hidrocarburos esto sería como para hidrocar hidrocarburos hagamos lo mismo para aire entonces para aire el aire es la corriente 2 entonces sería N2 tiene 2 y parece que en aire tenemos algo parecido las condiciones para aire también tenemos información para aire tenemos todo lo voy a hacer en ese orden voy a copiar las directas que en este caso serían no mejor las anoto B2 es igual a 110 110 litros luego viene P2 igual a 9 9 ATM y me faltan P2 B2 T2 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 igual a 273 273,15 Kelvin la ecuación la ecuación es la misma si se recuerdan Pb la voy a bajar aquí Pb igual a RT para que la tengamos la vista entonces quiero despejar los moles entonces va a ser P por B P por B dividido por la constante que siempre es dato 0,082 multiplicado por Pb en RT por temperatura por la temperatura que es 0,73 eso nos da 44, no sé cuánto ese se vendría siendo el valor 44,2 y esto sería mol hora y ahí tenemos entonces la condición para hidrocarburos y la condición para aire aquí no está tan complicado identificar cuál es el reactivo limitante según esto deberíamos avanzar cálculo reactivo limitante fíjense este está en 44 y este está en 1.25 estoy pensando en las corrientes aquí es claro que el aire está en exceso y que los hidrocarburos están limitando las reacciones en cada una de sus reacciones por lo tanto ahí no es necesario hacer la fracción molar para el aire ¿cierto? perdón no lo escuché bien para el aire no es necesario hacer la fracción molar ¿cierto? para el aire no es que así ah buen punto claro sería bueno sería bueno buena acotación claro aquí yo puedo trabajar el N32 N32 de hecho lo vamos a tener que ocupar más adelante así que igual estábamos haciendo el quite pero lo íbamos a tener que usar igual tendríamos que poner 21% el 21% se explica por oxígeno de la corriente que recién calculamos ¿qué? ¿dónde está? esta ahí está eso es de oxígeno y el N6 N662 va a ser igual aquí tengo dos opciones multiplico por la fracción molar o hago la resta es mejor hacer la resta porque así me aseguro del delta que no que que no cierran 100% con el delta siempre me aseguro que cierran 100% por lo tanto esto lo dejo establecida en ¿cuántos estamos? en dos dos decimales y este quedaría en dos también ahí está y ahí estaría mol hora y el otro también mol mol hora claro va quedando mucho más ordenado el balance porque tengo claridad de lo que hay en cada uno de ellos sé que por aquí está entrando 0.5 0.75 y por aquí está ingresando 9.28 y 34.92 si se dan cuenta ya tengo completo definido completamente esta corriente con subcomponente y corriente componente y corriente tengo que avanzar ahora a la 3 como ya detecté cuál es el reactivo limitante lo que tengo que ir avanzando es reacción por reacción sabiendo cuál es quién es quién en realidad quién va limitando en cada una de las reacciones entonces avanzamos primero haciendo un balance al componente 1 porque el 1 se dan cuenta aquí en la nomenclatura el 1 es el propano ¿por qué el propano? porque es uno de los que está limitando la reacción no no tengo información del agua del nitrógeno sí tengo nitrógeno pero tampoco está agregando valor además que el cálculo reactivo limitante se hace para algo para avanzar con los balances aplicando el algoritmo de balance y los algoritmos de balance siempre para calcular un R debo saber cuál está limitando la reacción para justamente saber cuál es el que no sale ese es un poco el sentido de este asunto entonces ya me están soplando que los hidrocarburos están siendo los que limitan la reacción y son los que no van a salir por la corriente 3 entonces por eso voy a hacer el balance al componente 1 no es porque sea el 1 porque podría a lo mejor haber puesto yo como nomenclatura el propano como 4 y debería haber empezado por el propano que es el 4 aquí no es porque sea el 1 voy a partir por el 1 aquí parto porque el propano es uno de los que están limitando la reacción y estoy obligado a partir por el reactivo limitante para identificar el R para poder calcular el R entonces vemos el caso 1 sería ¿hay salida de componente 1? no porque acabo de decir que es reactivo limitante y tengo que ir a ver la reacción en este caso moles de salida ah no la noté pero si ustedes ya se deben saber pues moles de salida igual a moles de entrada más sigma R aquí están los moles de salida moles de entrada ahí está el componente 1 la corriente 1 0,5 voy a copiar nomás sería 0,5 0,5 y veo el sigma R en este caso el sigma R sería menos y no es cualquier R sino que es menos R1 porque estoy haciéndolo al reactor 1 así que no es llegar y poner R sino que es R1 no he culpado ninguna ecuación no esta sería la ecuación listo de ahí ya puedo calcular el R1 me voy al balance lo mismo hago para el componente 2 balance al componente 2 y la historia la misma por aquí no sale componente 2 porque es reactivo limitante y tengo que ver cuánto hay de componente 2 y el componente 2 componente 2 es 0,75 ese es 0,75 y el componente 2 su sigma R lo veo acá arriba es 2 R y no es cualquier R sino que es menos 2 R 2 ¿por qué? porque estamos en el reactor 2 perdón en la reacción química 2 no es que sea el reactor 2 estamos en la segunda reacción por eso es R2 bueno de aquí si se dan cuenta yo puedo obtener de la ecuación 1 puedo obtener fácilmente el valor de R1 R1 y por aquí voy por un tubo porque puedo hacer todos los balances R1 es igual a 0,5 y lo voy a anotar bueno ahí lo puedo copiar de hecho porque es el que está acá arriba 0,5 porque hay que dinámica y estos son mol mol hora y en el caso de R2 R2 pasa algo parecido y sale de la ecuación 2 que sería el 75 estoy aquí 75 es igual dividido por 2 dividido por 2 me van siguiendo porque aquí el 2R está negativo pasa hacia la izquierda como positivo dejo 0,75 dividido por 2 y por eso da ese valor entonces achico a 2 ahí está aquí en mol hora ese sería el valor de R2 con esto puedo calcular entonces todo lo que pasa entre esto y aquí necesariamente estoy obligado a hacer los balances completos porque me piden calcular calcular el volumen total de los gases un poco para que entendamos el volumen total se obtiene de la ecuación de los gases ideales Pb igual nRT entonces ¿tengo las condiciones de salida? sí las tengo en este diagrama se ve mejor está la temperatura perfecto la presión perfecto lo tengo el volumen es la incógnita y los moles se obtienen por los respectivos balances aplicando como ya tengo R1 y R2 puedo hacer los balances por lo tanto estoy obligado a hacer el balance al 3 al 4 al 5 y al 6 no tengo otra porque de lo contrario no voy a obtener los moles totales con los moles totales entro a esta ecuación y calculo el volumen total esa es la la situación que tenemos por lo tanto lo que queda ahora es determinar cálculo de n ¿cuánto es? n3 cálculo de n3 cálculo de n3 bueno ya entendí ahí si uno se posiciona ahí dice ah no dice n3 cálculo de n3 ahora sí nótese que n3 para que entendamos hacia donde vamos n3 se explica como n33 n43 n53 n6 n6 n3 n4 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 n6 n3 n4 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 n5 n5 n6 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 n5 n6 n6 n9 n4 n5 n6 n5 n6 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 n5 n6 balance balance al componente 4 balance balance al componente 5 y balance al componente 6 3, 4, 5, 6 3, 4, 5, 6 eso es ahí está entonces avanzo con el balance al componente 3 recordando que el algoritmo de balance es moles de salida igual a moles de entrada más sigma r ese es el algoritmo de balance entonces parto haciendo N33 si lo pongo porque es lo que tengo que calcular es la salida, así que N33 debe ir entra componente 3 eso no sé, tengo que verificar si hay entrada de 3 el componente 3 es oxígeno o sea hay exceso de aire por eso es que sale entonces hay entrada de oxígeno y en este caso tendríamos que poner cuánto entra de oxígeno y que alguien me ayudó con eso porque es el N32 componente 3 en la corriente 2 solo 9,28 moles ahí está super 9,28 gracias 9,28 ya pues ahí tengo moles de salida igual a moles de entrada más el sigma r me voy a copiar el sigma r que en este caso el sigma r es del 3 5r1 menos 3r2 menos 5r1 menos 13r2 ¿sí o no? espero que no haya cometido errores ecuación 4 y la ecuación 4 ya la hicimos ahora n4 3 que sí que está saliendo por 3 no sé si entra componente 4 no entra componente 4 no hay así que sería igual a 0 copio el sigma r del 4 el sigma r del 4 sería 3r1 8r2 más 3r1 más 8r2 ese sería el valor luego viene ecuación 5 ahí estamos n 5 3 va a ser igual a el 5 no sé si hay entrada de 5 no hay entrada de 5 así que también es 0 me olvidé de copiar el sigma r sigma r el 5 es 4r1 más 10r2 más 4r1 más 10r2 y esa es la ecuación 6 ecuación 6 y aquí a la última que sería n n6 3 n6 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 porque ya sabemos su valor, ya sabemos cuánto sale de nitrógeno por la corriente 3. Lo que queda ahora es determinar cuánto sale por cada uno, reemplazando simplemente los valores. Entonces voy a trabajar inmediatamente con los valores. Más el 9.28, más... No, aquí es menos. Estoy viendo esta ecuación, la ecuación 4. De ecuación 4, N33 va a ser el 9.28, menos 5 veces R1. 5 veces R1. Menos 13 veces R2. Ahí está. Eso sería mol hora. Voy con el N43. N43. Va a ser igual a 3 veces R1. Más 8 veces R2. Ahí estamos con el segundo. Mol hora. Luego avanzo con N53. N53 va a ser igual a... Más 4 veces R1. Más 10 veces R2. ¿Dónde está R2? Aquí. 10 veces R2. Y nos da mol hora. Y nos falta la última. Ah, no, ya lo tenemos. Ya tenemos el... ¿Para qué lo vamos a calcular? Por lo tanto, si quiero calcular N3, que es lo que nos interesa, los moles 3, es la sumatoria. Sería la sumatoria de estos. Pero recuerden que hay que sumarle el 6. Entonces, más este que está acá. ¿Dónde está? Aquí está. N6. Ahí está. 47. 47 mol hora. Ahí tenemos la corriente total. Los moles totales. O sea, sabemos entonces que salen 47,07 mol. De ahí ocupamos la ecuación de los gases ideales. PP igual a NRT. Esta, PP igual a NRT. Y ahora hacia dónde íbamos. Entonces, la incógnita es el volumen. Entonces, voy a copiar la ecuación para guiarnos y que todos tengamos claridad de dónde estamos. Ahí sí. Entonces, el volumen va a ser igual a N. Ya tengo los moles. Multiplicado por R, que siempre es un dato. 0,082. Multiplicado por la temperatura. Y la temperatura en la salida es 473,15. No la anoté, pero la estoy copiando. 473,15. Divido por la presión. Divido por la presión. Y la presión es 2.400 milímetros. 2.400. Esos están en milímetros de mercurio, pero el R está en atmósfera. Por lo tanto, para transformar a atmósfera hay que vivir por 760. 760 milímetros de mercurio. Ahí está. Entonces, el volumen finalmente es de 578,31 litros aproximadamente, por ahí. Ahí está. Ahí está. Litros. Ahí ya hicimos esa parte. Me determino el volumen total de los gases. Y la presión parcial del nitrógeno. Esa está más fácil porque tenemos que calcular primero la fracción molar del nitrógeno. Fracción molar del nitrógeno. El nitrógeno es, recuerden, es el 6. El 6 en la corriente 3. Va a ser igual a los moles de S. Recuerden que es la misma. N6-2 es lo mismo que N6-3. Por eso lo vimos ahí en el balance 6. Entonces, eso dividido por el total de la corriente 3. Y eso da 0,74. O sea, el 74% de la corriente 3 es de nitrógeno. Esa es la fracción molar. O sea, el 74,2% es de nitrógeno. Esa es fracción molar, pero nos piden calcular la presión parcial. Y por lo que habíamos visto aquí, la presión parcial se obtiene como la presión total del sistema multiplicado por su fracción molar. Ya calculé la fracción molar y ahora calculo la presión parcial. ¿De quién? Del nitrógeno. Va a ser igual a la presión del sistema, que es 2.400. 2.400 multiplicado por la fracción molar. Y eso da milímetros de Hg. O sea, la presión parcial del nitrógeno es 1.780 milímetros de Hg. Y eso es el fin del ejercicio. Bueno, son justo las 22 horas y llegamos al final del ejercicio. De todas maneras, aquí hay cosas que se podrían seguir trabajando. Por ejemplo, cuál es la densidad, o cuál es la, perdón, sí, como bien digo, la densidad. Densidad de un gas. La densidad de un gas, o en realidad de cualquier cosa, es la masa dividida por el lumen. Entonces, la densidad, como tengo esa información, masa, densidad es igual a masa partido por el lumen. Por otro lado, sé que Pb igual nRt, esa es la otra ecuación. Y por otro lado, tengo que n es igual a la masa dividido por el peso molecular. Puedo reemplazar, por ejemplo, los moles. Esta ecuación la reemplazo ahí. Y me va a quedar Pb igual a m por r por t, y todo eso dividido por pm, peso molecular. Lo único que hice fue reemplazar el n, lo reemplacé en esa ecuación. Eso fue. Y ahí sí queda. Luego, si se dan cuenta, m partido por b, m partido por b es densidad. Entonces, va a quedar P, va a ser igual a la, voy a poner la B como densidad, por r por t, dividido por peso molecular. Entonces, si se dan cuenta, está toda la información para poder calcular incluso la densidad de esta salida. Y a partir de la densidad, incluso poder calcular el peso molecular de esta corriente. Bien. Los dejo hasta acá. Y nos vemos entonces el próximo lunes con lo que es cálculo rocí burbuja, porque no lo alcanzamos a ver hoy día. Definitivamente. Parece que la próxima semana hay vacaciones en la universidad. Exacto, pero no sé si eso corrige o no para ver es pertino, no estoy seguro. No sé, no sé, la verdad. Ahora, si la universidad decide no hacer clases, bueno, no voy a poder hacer clases. Claro. Según el cronograma del jefe Carrera, está como semana vacaciones. Ya. Entonces, este equipo de trabajo tendría dos semanas para hacer su carrera. Entonces nos veríamos en la próxima clase. Ahí corrijo entonces. La próxima clase. La próxima clase no necesariamente es el próximo lunes, sino que sería el lunes subsiguiente. ¿Ok? Y para ese día lunes, ¿los equipos deberían ya tener listas las tareas? Exacto, para el próximo lunes no, porque ya vimos que es feriado, o sea, no es feriado, pero lo dio vacaciones en la universidad, por lo tanto, no lo tendrían que tener para el próximo lunes 18, sino que para el lunes siguiente, esta tarea que se está entregando. Perfecto. ¿No? O sea, próxima clase deberían tener su tarea, ok. Entonces tendrían una semana adicional de, como beneficio por haberse sacrificado en hacer este ejercicio. O haberse quedado hasta el final de la clase. ¿Estamos, no? Sí, profe. Ya, súper. Oh, llegaron 24. Ya, vale, nos vemos. Chao, que estén bien. Gracias. Chao, profe, gracias. Todo bien. Descansen. Chao. 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 Gracias por ver el video.